SOR TERESA JULIANA DE SANTO DOMINGO Nació en África, Mina Baja de Oro, en el Golfo de Guinea, en lo que hoy es la frontera entre Gana y Costa de Marfil. Era el año 1676. Entre los miembros de su tribu, su familia era considerada noble y algunos califican a Chicaba de princesa. Tenía tres hermanos más. Su madre se llamaba Abar y de su padre guardaba Chicaba un vago recuerdo de su aspecto. Se dice que en este tiempo le gustaba acicalarse con collares, brazaletes, pulseras y cadenas. Y, ante la admiración de los suyos, a pesar de sus pocos años, se interrogaba sobre la naturaleza y la existencia del Creador. En su país de origen, a pesar del contacto con los europeos, la fe mayoritaria que se profesaba era el animismo, aunque ya estaba comenzando un cristianismo incipiente gracias a la evangelización franciscana capuchina. Tenía Chicaba una gran inteligencia y una curiosidad natural llamativa para su edad. Inteligencia y piedad, razón y fe, son dos constantes a lo largo de su vida. A estas cualidades se unía un especial tacto con los enfermos. Se cuenta que siendo niña, en su tribu, a los que imponía las manos, experimentaban mejoría y sanaban. A la edad de nueve años, mientras paseaba por una playa, fue capturada por un esclavista que la lleva a España y la convierte en esclava. Como era costumbre, durante la travesía es bautizada con el nombre de Teresa. Teniendo a Chicaba por una noble africana, el rey Carlos II la confió al marqués de Mancera, don Antonio Sebastián de Toledo, que había sido durante nueve años virrey de México. De este modo, la joven se convierte así en una esclava sirvienta de los marqueses de Mancera. En su residencia palaciega de Madrid, recibe una esmerada educación y lleva una intensa vida de piedad y de oración. Los marqueses la tratan como una hija y esto provoca la envidia, el rechazo e incluso el desprecio y la violencia de los criados del palacio. Su halla y educadora fue especialmente cruel con Teresa. Ella, sin embargo, nunca se quejó de cómo era mortificada y castigada. El silencio y la paciencia eran sus armas. Un tío suyo, que fue capturado por un barco esclavista francés, fue educado en la corte del rey Luis XIV. El rey Sol lo liberó de la esclavitud. Habiendo conocido este africano ya libre, de nombre Juan Francisco, la presencia de una esclava negra en la corte de Madrid, se acercó a conocerla y resultó que era su sobrina Chicaba. En su encuentro, don Juan Francisco dio a conocer a Teresa que todos los miembros de su familia habían fallecido. Pretendió además, con el beneplácito de los marqueses, casarse con ella y regresar a África. Pero Teresa rehusó su propuesta de matrimonio, lo cual no fue bien aceptado por su pariente, que pretendió llevársela por la fuerza. Ella se sentía llamada a una entrega a Cristo, como religiosa, en un convento. A la muerte de la marquesa, doña Juliana Teresa Portocarrero Meneses, en su testamento dispuso la liberación de Teresa Chicaba, con el fin de que ésta pudiese ser religiosa. Además, asignó una cantidad para pagar la dote necesaria para entrar en un monasterio, ya que la joven Chicaba deseaba ardientemente ser esposa de Cristo. Decía la marquesa de Mancera en su testamento, Teresa Juliana, que hoy es mi criada y esclava y la dejo libre, en profesando de religiosa, se le dé, de mis bienes, 50 ducados cada año, para gastillos y otras cosas que se le puedan ofrecer durante su vida. Siendo liberada en 1703, Teresa Chicaba dejaba de ser una sirvienta esclava al cumplir los 27 años. Después de muchos intentos fallidos para entrar en un convento, fue aceptada en el Beaterio de la Tercera Orden de Santo Domingo, conocido como el Convento de la Penitencia o de María Magdalena de la ciudad de Salamanca, fundado en 1548. Era octubre de 1703, cuando ingresa en el Convento Dominicano. De viaje a Salamanca tiene la oportunidad de visitar Alba de Dormes y de encontrarse con la tumba de Santa Teresa de Jesús. Allí tiene la oportunidad de venerar las reliquias de la reformadora del Carmelo. Llegada a la ciudad de Salamanca, el obispo don Francisco Calderón de la Barca, predispuesto por los rumores y comentarios negativos contra Chicaba, prohibió su ingreso como novicia. La comunidad del Convento de la Penitencia era reacia a esta incorporación, pero, a cambio de recibir a Chicaba como terciaria con hábito, el convento recibe 10.800 reales de Bellón del testamento de la Marquesa de Mancera. A pesar de su ilusión de ser religiosa, sólo se consiguió que Teresa fuera recibida como terciaria con votos privados y no como monja. El color de su piel le impedía ser aceptada por muchas monjas como una de ellas. Ya en el interior del convento, las religiosas la privan de asistir al coro, al refectorio y al dormitorio común. Su trabajo consiste en cocinar, barrer, lavar o limpiar, así como cuidar a las enfermas. No concurría con la comunidad a acto alguno. Iban las religiosas al coro y Teresa a la reja de rodillas o en el antecoro con humildad, paciencia y rendimiento. Cuando iban al refectorio, Teresa no entraba en él. En el dormitorio no la permitían tener cama y así lo poco que dormía era en la enfermería. El 29 de junio de 1704 recibe la profesión de manos del obispo que antes la rechazaba y ahora reconocía sus cualidades. Aunque fue una seglar, Teresa hizo y se sintió toda su vida una monja. De suyo vivió con intensidad los tres votos de pobreza, obediencia y castidad que hizo de manera privada. Siempre fue muy devota de las imágenes y estampas religiosas. Tenía a San Vicente Ferrer una gran devoción y también a la Virgen María y al patriarca Santo Domingo de Guzmán. Durante muchos años continúa trabajando con discreción y con gran humildad en la cocina y cuidando enfermos. Teresa cuidó largo tiempo de una mujer llamada María Francisca, tenida en aquel tiempo por hechizada. Esta mujer, trastornada psíquica, era hija de un bienhechor del convento y, en su dolencia, maltrataba asiduamente a Sor Teresa Chicaba con insultos, gritos, mentiras e injurias y un comportamiento furioso y altivo. Ante tal martirio, una vez más, con paciencia y espíritu de mortificación, Chicaba no manifestaba ninguna queja a pesar del maltrato recibido. Chicaba muere en la ciudad de Salamanca a la edad de 72 años y enferma de diversos males el 6 de diciembre de 1748 en su monasterio de Santa María Magdalena o de la Penitencia. En sus últimas cartas, Teresa comentaba con verdad que bien quisiera salir de este destierro y pasar a la amada patria a descansar. El resumen de su vida es este. Teresa Chicaba fue una mujer africana de raza negra, esclavizada, que llegó a ser liberada para así poder entrar como terciaria en un monasterio dominicano en la ciudad de Salamanca. Toda su vida sufrió la marginación y la discriminación. Sirvienta en casa de los marqueses de Mancera y luego dedicada a los servicios más humildes dentro de su convento. Sin embargo, fue una mujer culta, escritora, con una gran sensibilidad religiosa y con gran influencia entre los que la conocían y trataban por su inteligencia y valores evangélicos. Muchos acudían al convento a recibir consejos y otros, por curiosidad, querían ver a la negrita que tenía tan buena fama en la ciudad. Ella, devota de pasar desapercibida, se incomodaba ante tanta curiosidad e insistencia. Chicaba recibió durante toda su vida maltrato por su condición de negra. Pero Teresa soportó sin quejarse este martirio cotidiano. Su fe, acrisolada en la mortificación y la penitencia, la convirtieron en una terciaria dominica ejemplar. Su origen y condición étnica habían sido motivo de desprecio permanente, pero Dios la eligió para hacer de ella una mujer excepcional, un modelo de silenciosa entrega al servicio de los demás desde la humildad y la humillación. Una vida de oración y contemplación, donde su mayor deseo era ser esposa de Cristo y vivir en el más profundo anonatamiento. Un día, dice Teresa, de la semana pasada estando en la oración, como en la mente vi a su majestad, muy hermoso y apacible, echando su bendición. Yo le dije que a mí también me la echase. A lo largo de toda su vida, Teresa Chicaba obedecía a todos sus confesores y directores espirituales, sin cuyo parecer nada hacía, mostrando así un gran espíritu de fe, de docilidad y de obediencia. Su vida estética era revisada atentamente por sus guías espirituales y nada hacía por propia iniciativa o complacencia. La virtud que más trató de cultivar fue el amor. Pretendía, en todo, amar a Dios y darle gusto en todo. Se sentía Teresa herida de amor y se quejaba en sus escritos de la ausencia o tardanza de aquel a quien con celo amaba. Manifestaba un profundo amor a Jesucristo sacramentado, ante cuya custodia pasaba largas horas en adoración. Sus deseos de participar en la comunidad eran muy intensos y lo hacía siempre que sus directores espirituales se lo permitían. El 9 de enero de 1749 se ofició una oración fúnebre en las esequias que se celebraron en el convento de las Dominicas de la Penitencia. Pronunció dicha oración el teatino Juan Carlos Miguel Pan y Agua. El texto de la oración fúnebre fue impreso y publicado en una pequeña obra para su divulgación. En dicha oración se recoge un epitafio para su tumba. Aquí yace la casta, la pura, la inocente y mortificada paloma en el alma. Si en el cuerpo negra, negra pero hermosa, nació reina y murió esclava, pero por esclava reina. Reina porque reinó en sí propia y porque reinó en sí propia ahora reina. ¿Buscas dónde, pasajero? Pues imítala en las virtudes y sabrás dónde. Su cuerpo yace aquí, su alma, espero, vive en dónde por una eternidad. Requiscat impace. Amén. En el capítulo provincial de 1749 de la ciudad de Toro, en sus actas, los reiles dominicos reconocieron la singularidad de esta mujer diciendo, murió habiendo vivido 72 años sin mancha de pecado mortal, por lo cual, piadosamente, se cree que voló al cielo. Una forma de reconocer que era negra de piel, pero de alma pura. En 1752, el teatino don Juan Carlos Paniagua escribió una obra sobre la biografía de Sor Teresa Chicaba de más de 200 páginas titulada Compendio de la vida ejemplar de la venerable madre Sor Teresa Juliana de Santo Domingo. Para escribir este texto, se sirvió de los escritos que Sor Teresa Chicaba había redactado por mandato de sus confesores y directores espirituales y que no se conservan en la actualidad. Fue la primera mujer africana negra de la que se tiene constancia como literata en lengua castellana. De todo su trabajo literario, solo poseemos un breve poema. ¡Ay Jesús! ¿Dónde te has ido que un instante no puedo verme sin Tigo? ¡Ay Jesús de mi alma! ¿Dónde te has ido que parece no vienes y te has perdido? ¡Ay Jesús! ¿Qué diré yo si os vais con otras? ¿Qué haré yo? ¿Clamaré, lloraré hasta ver a Dios? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Morir de amor? Ya lo digo, pues estoy tan sola que no has venido. ¿Y si está con otra? Yo no lo he visto. A Marta y María las has querido. ¡Ay Jesús! ¿Dónde te hallaré yo? Pues tan tonta me tiene cuando te tengo. Adiós. Adiós amor. Adiós Señor. Adiós corazón. No más. No más. No más. Destruido y demolido el convento dominicano de la penitencia por las tropas de Napoleón en 1810, las monjas se refugiaron el 7 de febrero en el cercano monasterio de la Consolación de la misma ciudad, también de dominicas claustrales. En su forzoso traslado, las religiosas desalojadas llevaron consigo como un gran tesoro a este convento de las dueñas los restos mortales de Sor Teresa Chicaba y allí fueron sepultados. Con el fin de embellecer la tumba de Sor Teresa y el muestra de reconocimiento de sus virtudes, en el año 1961, en el claustro conventual, a la entrada del coro de las monjas, se construye un nicho adosado a la pared para recibir las reliquias de Sor Teresa. En mayo del año 2000 se inaugura un pequeño museo en el convento de las dueñas, donde se conservan algunos objetos personales y recuerdos de la negrita. El proceso diocesano con vistas a la santificación se concluyó en noviembre de 2003. Que el Señor permita que un día la Iglesia reconozca la santidad de aquella que tanto padeció en este mundo, por su condición de esclava y el color de su piel. Y que la intercesión de Sor Teresa Chicaba nos ayude a crecer en la fe y a trabajar por el bien de los excluidos y maltratados de nuestra sociedad. y el color de su piel. Y el color de su piel... Gracias.